La botella y la chacaban para los carros. ¿A la línea que vas a pasar aquí? Claro. Ya, aquí de acá. Le cargaban esto y le cargaban aquí a los carros al tiro. Pasen la línea aquí y cargaban. ¿Y qué le echaban? ¿Qué es lo que había acá? Aquí llegaban todos los productos industriales que le llegaba a la empresa. Y la empresa también te mandaba de aquí. ¿Ya? Mandaban todo esto para afuera. Le cargaban una maquinaria, la pasaban aquí, la guardaban allí, y de aquí la me gustan los huevos. ¿Tractores y ese tipo de cosas? Tractores, agarrados de discos, no había tanto por allí. ¿Y ahí teníamos al frente qué es lo que hay? Ahí está el... San Pedro, ¿no? No. Al frente es la casa de la señora Luz Pereira. ¿Luz Pereira? Sí. Era de... ¿cómo era? Nadie se llamaba, don...